Hola a todos como están? Espero que todos se encuentren muy bien, bienvenidos al canal, si eres nuevo por favor te pediría te suscribas y le des like al video, ahora si comencemos Chivis les traigo una gran noticia ya es que vamos a tener nuevo item de Asamimi, como pueden ver ahora le toca al Asamimi compañero que va en la cintura, es un tamaño bastante grande así que se ve perfecto, es muy lindo Vamos a ver que es lo que nos dice la creadora porque ya puso las especificaciones empezando por el horario, bueno ya que tenemos una gran diferencia horaria con Japón porque esto es una experiencia japonesa En América sería el 30 de abril a las 9 pm est, ok 9 de la noche si estás en Perú 8 de la noche y en Europa les tocaría como a las 3 de la mañana pero del 1 de mayo Ahora vamos a ver las misiones, lo primero que nos piden es que tenemos que unirnos al grupo, muy bien, luego tenemos que completar todo el inventario y recolectar mil monedas Asamimi durante el evento, durante el periodo del evento O sea que no importa si es que ustedes ahorita ya tienen 2 mil, 3 mil, 5 mil monedas en el juego, no se las van a valer, van a empezar desde, o sea no se las van a quitar Pero tienen que recolectar mil monedas nuevas, ok, desde la hora en que comience el evento Muy bien chivis entonces ahora les voy a explicar todo lo que tenemos que hacer, esta es la experiencia, vamos a ir más hacia abajo donde dice developer y le vamos a dar click ahí Ok, para que nos lleve a la página del grupo que es esta, Omoshi Studios Asamichi Chan Group Aquí en la esquina les aparece el botón de Join Group o unirse al grupo, le tienen que dar click ahí y esperar a que les aparezca el mensaje en verde Muy bien, ahora si vamos a entrar a la experiencia, ya saben que a mi me gusta mucho porque es todo muy pinky, todo muy bonito Ya hemos cumplido la primera misión que es unirnos al grupo, la segunda misión es comprar todo lo del inventario Entonces vamos a darle click al botón que es como una bolsita aquí en la derecha, le damos click, se va a abrir esta pantalla Esto es todo lo que está en venta en el inventario y pues miren hay ahí algunas ropitas En el evento anterior muchos decían, es que yo lo tengo bloqueado, yo lo tengo bloqueado No se asusten, eso es normal, yo les voy a enseñar como desbloquearlo Y la tercera misión nos dice que tenemos que recolectar mil monedas, ok Pues muy bien, yo les voy a enseñar ahora como se consiguen las mil monedas y obviamente también las monedas para poder comprar todo esto Vamos a ver todo lo que podemos hacer aquí en este restaurante Primero está la caja registradora, pueden ver que cada vez que atienden a un cliente les dan unas monedas, ok Esta es una forma de conseguir monedas Luego también está aquí la barra donde va apareciendo la comida y hay que llevarla a los clientes Pueden hasta almacenar tres en el inventario porque ven que hay tres espacios Van a ir a buscar el cliente que ha pedido esto y se lo dan, se acercan y presionan la letra y listo, ok Vamos a ver para que otra comida aparezca en sus manos, tienen que señalarlo, tienen que darle click en el inventario También van a ir recogiendo en las mesas los platos sucios, los vasos, todo lo que han dejado los clientes En el camino de dejar la comida también pueden ir atendiendo la caja, recogiendo los platos sucios Como ven ahí solo se acercan, lo recogen y listo y van entregando la comida Ahora vamos a ir a la parte más importante que es la cocina Acá es donde se prepara todo, pueden ver que acá atrás hay una pantalla con varias comidas, cierto Ahí me voy a acercar para que lo vean Estos son los pedidos de los clientes y es lo que tenemos que preparar Y ahora me dirán, ¿y cómo preparo? Pues acá hay un librito de recetas Por ejemplo, aquí para preparar el omelette necesitan un huevo, una taza de arroz y lo llevan a la sartén Les va a indicar qué necesitan, qué ingredientes necesitan y dónde lo tienen que preparar Por ejemplo, hay unos que son en el horno, otros que son en la mesa o en las licuadoras Aquí les hice todo, es realmente sencillo Yo les voy a enseñar un par de esas comidas, por ejemplo, la hamburguesa Vamos a seleccionar Nos acercamos a la carne, le damos Y Ahí pueden ver que aparece en mi inventario Y luego cogemos también pan Esto se prepara aquí en la sartén, solo en la sartén Miren, de rato en rato les va a regalar unas monedas por haber trabajado Luego, para seleccionar el otro item, tienen que darle clic Y también Y en la sartén para que empiece a cocinar No se alejen mucho porque si no se malogra, se quema y ya no sirve Cuando terminen, lo dejan ahí en esa barra Vamos a seleccionar otra comida, otro pedido El omelette, necesito un huevito y un tazón de arroz Esto también se prepara aquí en la sartén Selecciono el huevo en el inventario para que aparezca en la sartén Ok, y listo, ya está Recojo también con Y y lo dejo aquí en la barrita Esta es otra forma de tener dinero Ahora vamos a ver, aquí están, miren Ya les enseñé la sartén, esos son los hornos Acá están los melocotones, las zanahorias, las fresas La licuadora, las máquinas Acá, miren, pasó algo Alguien dejó el vaso y se malogró todo Si ustedes se alejan, como les dije O bien se quema cuando están en el horno o en la sartén O bien como que se rebalsa Si están aquí en lo que es la licuadora Cuando esto sucede, hay que limpiarlo rápidamente Porque si no la máquina no se puede usar Cogemos el trapeador, nos acercamos Y le damos clic sin soltar en la maquinita que tiene la exclamación Hasta que desaparezca la barra esa, se llene de amarillo Ok, quiere decir que ya está limpio y se puede usar Cuando ya tengan dinero necesario para comprar algo en el inventario Les va a salir ese signo de exclamación En el botón de la tiendita Y les voy a enseñar como es que se desbloquean estos ítems Me toca comprar el pantalón por 60 monedas Le doy clic, tiene que estar así en rosado Y luego acá abajo le doy al botón comprar Aquí me sale este mensaje y le pongo está bien Automáticamente ya compré el pantalón Y ya se desbloqueó la polera, la sudadera Ok, ya se desbloqueó Y ahora para comprar esta polera necesito 60 monedas más Al comprarla se va a desbloquear el ítem siguiente Y así, ok, es una cadena Tienen que hacer eso, compran uno y se desbloquea el siguiente Y así hasta que lleguen al último Lo pueden hacer ya, sí, lo pueden hacer desde hoy Y el día del evento ya solamente les quedaría recolectar las monedas Ok, porque ya se unieron al grupo Ya compraron todo lo del inventario Y solamente les quedaría recolectar las mil nuevas monedas Que se empiezan a recolectar desde que el evento comience Espero que les haya quedado todo claro En todo caso yo igual voy a hacer stream Voy a conectarme para poder conseguir este lindo Asamimi juntos Antes de irme quiero darles saluditos a Itzel, Eva, Luquis, Ignacio, Glux Roblox, Kitty Chivini, Malhecho, Alison, Reina, Soy Morena, Hello Kitty, Mayra, Maxi Galeano, Gato Miu Miu, Bianca, María Cafese y Gabriela Muchas gracias a todos por haberme acompañado en el evento de hoy temprano En la nueva experiencia de Collector UGC Muchas, muchas gracias No olviden suscribirse al canal Darle like al video y dejarme un comentario Los quiero mucho a todos Bye, bye